Para quienes somos emprendedores siempre será muy provechoso y útil dialogar y aprender de personas que hayan tenido un exitoso mundo en el camino empresarial. Por eso hoy nuestro invitado aquí en Negocios en tu Mundo es el doctor José Alberto Vélez, ex presidente de Argos. Súper bienvenido a nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo para que hablemos con los empresarios y emprendedores de Veroamérica. Gracias Juan Carlos por la invitación. Me siento muy contento de poder compartir contigo y con tu audiencia en la televisión el tema de la experiencia profesional que tuve durante más de 30 años entre Suramericana, Grupo Sura y Grupo Argos. Doctor José Alberto, hay un primer tema que usted destaca muchísimo siempre que habla sobre el mundo empresarial y es lo que tiene que ver con el tratamiento adecuado con la gente, con las personas. Darnos cuenta que las empresas no existirían si no fuera por los seres humanos. Hablemos sobre eso. Juan Carlos, tú tienes toda la razón. Yo creo que el centro fundamental de cualquier organización empresarial es la gente. Yo digo que es el alma de la empresa. Uno puede repetir maquinaria, equipos, datos, información, etc. Pero tiene que haber seres humanos que procesan, que trabajan, que operen todos esos elementos. Entonces, lo que diferencia unas empresas de otras es la gente. Gente motivada, gente inspirada, gente dedicada, gente responsable, gente trabajadora. Entonces, ahí es donde yo diría que es el elemento fundamental en cualquier organización. Y en ese orden de ideas, el trato que quienes en un momento dado tenemos la oportunidad de dirigir o de liderar una organización, el trato con esas personas es fundamental. Tratar de sacarles a esos seres humanos lo mejor de sí mismos. Es como cuando el director de una orquesta que tiene unos músicos al frente decide, interpretando una sinfonía o interpretando una obertura o cualquier pieza musical del repertorio clásico, pues decide sacarle lo mejor a esos músicos de la orquesta. Ese es un director que logra que la orquesta, llamémoslo sea, de excelente calidad. Entonces, a la hora de la verdad, cualquier orquesta te toca la misma sinfonía, la novena sinfonía de Beethoven, pero no todas las orquestas le suena igual. Entonces, la calidad de la gente en las empresas es lo que hace la gran diferencia. Y en lo que hace referencia a la estrategia de la compañía, pues hay algo que usted también nos enseña y nos resalta y enseguida nos va a ampliar. Y es lo que tiene que ver con tener un foco claro y mantenerse en él. ¿Cómo es eso? Hombre, Juan, sí, yo creo que una organización empresarial o una institución o una entidad que no tenga clara una estrategia hacia dónde va, qué quiere ser, dónde quiere estar, pues me parece muy difícil. Uno tiene que tener siempre una estrategia clara. Y para mí esa estrategia es fundamental y tanto durante mi trabajo en Grupo Sura como mi trabajo en Argos, pues el tema de desarrollar, desplegar y diseñar una estrategia fue absolutamente fundamental para no saber qué queríamos, qué hacemos. Si no fuera porque diseñamos una estrategia, pues a lo mejor en Argos no hubiéramos llegado a tener, en el caso de Cementos, la participación que hoy tiene la compañía por fuera de Colombia. Más del 70% de sus negocios y de sus ingresos y de sus utilidades están fuera de Colombia. Y eso se debe a una estrategia que diseñamos de manera conjunta entre distintos equipos de la organización. Esa estrategia nos posibilitó desde un comienzo decir, aquí tenemos que tener un foco, un foco claro. Exacto. Entonces, un foco claro es decir, ¿cuál es nuestro negocio? Cemento, concreto, agregados. Ese es nuestro negocio. Y eso nos permitió desinvertir de un montón de inversiones en acciones que teníamos, de otros negocios como el de la minería de carbón o la exportación de carbón, etc. Entonces, uno muchas veces ve a las organizaciones empresariales dispersas en un montón de negocios. Y yo creo que hay que hacer escogencias. Eso es clave. Uno decir, no se puede estar en todo. ¿Cuál es el negocio que nos genera una mayor rentabilidad, que tiene una mayor potencial de crecimiento, donde podemos tener más conocimientos y dedicarnos a ese negocio y escogerlo? Volverse nuestro foco y es una manera, como quien dice, de salir adelante. No disparar con escopeta y regadera a todos los frentes. Tener muy claro qué es lo importante, qué es lo más importante y trabajar sobre eso. Y eso aplica no solamente al mundo empresarial e institucional, sino incluso al mundo del ser humano. Muchas veces uno tiene como diversidad de temas y como es de bueno poderse enfocar y decir, vamos a dedicar a esto. Hay otro factor que es muy importante en el mundo empresarial y de los negocios y es ese aprendizaje permanente, lo cual implica también capacidad no solo para aprender, sino también para desaprender y cambiar paradigmas. Pero sobre todo es esa actualización, es estar conectado de manera permanente con el entorno. Juan, yo durante toda mi vida he sido un gomoso del aprendizaje o del conocimiento. Yo creo que el ser humano no es que tenga como una época en la vida en que estudia y se capacita, llamemos los primeros 30 años, por ponerle pues un término, y después tiene otros 30 años en que se dedica a trabajar exclusivamente y después tiene otros años los que le queden de la vida para descansar. Yo no soy como de ese pensamiento. Yo creo que el conocimiento y en un mundo tan cambiante como el de hoy debe ser una lucha permanente de los seres humanos, de los líderes empresariales, de los empresarios en general, debe ser una lucha permanente por estar actualizado. El conocimiento te permite, pues en un mundo, insisto, tan cambiante como el de hoy, que tú vayas reorganizando tu negocio en la manera en que esas nuevas tendencias, esas nuevas oportunidades se van dando. Hace muy poco, ¿qué nos íbamos a imaginar que podía haber carros sin conductor? Automóviles sin conductor, hoy los hay. Eso es un cambio sustancial en lo que tiene que ver con el tema automovilístico, pues porque a lo mejor el tema de las compañías de seguros y las pólizas de automóviles van a tener que cambiar, porque ese auto sin conductor es un auto que en el software con que está diseñado, pues va a tener una posibilidad de accidente muy baja, demasiado baja. No es que el individuo entonces hoy en día está cansado, se durmió, tomó trago, manejó, condujo y se chocó. No, es otra cosa totalmente distinta. Entonces, en ese ejemplo tan simple como el del automóvil autónomo, pues yo lo que digo es que el mundo está cambiando de una manera impresionante. ¿Qué nos íbamos a imaginar que la gente empezara a comprar por internet y que pidiera simplemente ropa por internet y que entonces te llegue el paquete a tu casa y que tus medidas estén en la red de muchos almacenes, etcétera? Entonces, pues antes concebíamos que había que ir al almacén y entrar a un vestir y medirte la ropa y probarte la otra. Hoy ya no. Infinidad de cosas. No nos imaginábamos que uno podía salir a viajar sin usar una agencia de viajes. Hoy en día, pues uno compra el tiquete y hace el Airbnb y hace su viaje. Entonces, yo insisto en que el ser humano hoy en día tiene que estar permanentemente actualizado. Y mi recomendación a los empresarios, todos, los grandes, los medianos, los pequeños, los emprendedores es busquen la actualización y sobre todo, más aún, buscar momentos de reflexión y de pensamiento. A veces en el mundo empresarial, el día a día se vuelve una rutina de citas, reuniones, llamadas telefónicas, etcétera. Y tú terminas al final de la tarde o de la noche, al principio de la noche, 7, 8 de la noche, sales de la oficina cansado, rendido y pues no hubo como tiempo de pensar. Sacar unos espacios para irte a estudiar afuera una semana, un curso corto y poder reflexionar sobre hacia dónde va el negocio, hacia dónde va tu compañía es sumamente importante. Es una gran recomendación que yo le hago, insisto, a los empresarios. Tómense siquiera una semanita al año, fíjate que no es mucho, una semana de 52 para estudiar, para capacitarse, para renovarse y para pensar. Ya hablamos del trato con las personas, la importancia del foco, obviamente también la capacidad para aprender y mantenerse actualizado. Y ahora viene un tema que es un infaltable cuando hablamos de factores claves en el mundo empresarial y es lo que tiene que ver con la innovación. ¿Cómo lo analiza usted? A ver, Juan, yo creo que para mí la innovación es uno de los pilares claves del crecimiento y del desarrollo empresarial. Y pasa por algo que me parece que es fundamental. Más que un área de innovación en las empresas, lo que tiene que haber es una filosofía de innovación en la empresa. O sea, el líder de la innovación en la organización tiene que ser el presidente, tiene que ser la cabeza, el CEO. Y además, toda la organización, todas, todas las áreas de la organización, las áreas administrativas, las áreas financieras, las áreas de operaciones, las técnicas, todas. Las de gestión humana tienen que tener claro el ingrediente y el condimento de la filosofía de la innovación. Porque no es un tema como quien dice, sí, aquí hay un área que innova. Ellos están, eso puede ser cierto en el caso del desarrollo de productos. Puede que haya personas que estén desarrollando productos o servicios y que estén generando patentes. Ese es un tema. Pero la innovación es un concepto mucho más amplio que no solamente tiene que ver con la investigación, con el desarrollo de productos, con estas cosas, sino que también tiene que ver con el hecho de innovar un proceso al interior de la organización. ¿Por qué no innovamos la manera de hacer la nómina o la manera de facturar o la manera de muchas cosas? Pero la gente confunde innovación solamente con producto. Ah, no, es que salió un producto nuevo de tal o tal característica. No, puede ser un proceso, puede ser una manera de ser. Se puede innovar en todo. Se puede innovar en los, incluso en temas tan sencillos como los horarios. Hay empresas que entra todo el mundo a la misma hora y sale a la misma hora. Una manera de innovar es que entren en horas distintas. Y entonces no tienes unas horas pico de entrada o de salida. En fin, tienes gente a toda hora en la organización. La innovación, y yo pues de algunos eventos y programas y cursos, etcétera, llegué a la conclusión de que la innovación era tal vez el eje fundamental para aquellas empresas que salen adelante. Y voy a poner un único ejemplo que a mí me llama mucho la atención. Kodak fue una gran compañía. Todos sabemos que Kodak se acabó y se acabó porque no quiso evolucionar de la fotografía tradicional de ellos con la película de acetato. Los rollos de fotografía pasar a la fotografía digital. Fue Kodak los que desarrollaron la primera fotografía digital, pero dijeron no porque esto atenta contra nuestro negocio. Entonces, dejaron eso en manos de que otros desarrolladores como Apple, etcétera, se metieran en la fotografía digital. En cambio, su competidor Fuji, que también estaba en el negocio de las películas de acetato para fotografía, los famosos rollos de fotografía y el revelado de las fotografías tradicionales, supo utilizar ese conocimiento para pasar a hacer pantallas de distinto tipo. Y hoy Fuji es una de las grandes compañías que, sin estar en el frente del mercado, sin vender productos directamente al consumidor final, está en un negocio, lo que llaman hoy business to business, de vender pantallas para fabricantes de televisión, fabricantes de computadores, etcétera. Se reinventó a partir de la innovación. Doctor José Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos aquí con ese tema tan interesante para el mundo empresarial y de los negocios. Juan Carlos, con mucho gusto. Me encanta compartir contigo y con tus televidentes, obviamente, estas pequeñas reflexiones alrededor de esos cuatro temas que tratamos hoy. Muchas gracias. Claro que sí. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.